Y con nosotros nos acompaña ahora Pilar Esquinas, abogada y fundación de Agua Yuris. Buenas noches, ¿cómo estás Pilar? Muy bien, feliz y encantada de poder compartir este momento contigo. Lamento que el nombre sea tan difícil, porque sé que es muy complicado cuando tenéis que pronunciarlo. Pero cuando la gente no aprende, la gente lo repite rápidamente y lo identificáis. Agua, la palabra agua, y Yuris de justicia, Agua Yuris. Por eso que al principio cuesta, pero luego cuando ya la gente lo aprende lo entiende. Pues vamos a eso. Como abogada y además has estado haciendo visitas a diferentes presas, pantanos nos consta. Has descubierto cosas increíbles y además recabando testimonios de los ciudadanos que se están diciendo que no fueron alertados. Cuéntanos Pilar. María, es muy grave. Todo lo que ha ocurrido en estas últimas semanas es de auténtica locura. Y bueno, como hablamos cuando tú y yo nos contactaste, que estábamos precisamente ahí en el terreno, hemos estado recorriendo lo que ha sido el kilómetro cero de donde empezaron todas las lluvias. Aquí nos estamos fijando que el día 29 llega a toda esa tromba de agua en la desembocadura, pero hay que tener en cuenta que tanto el Turia como el río Magro, como el río Cabriel, todas las presas de lo que es en la parte alta de donde estaban esos barrancos, esas ramblas, bueno, pues se acumuló bastante lluvia, pero desde el viernes. Estamos hablando que desde el viernes 25 empezó a haber grandes lluvias, empezó a haber grandes tormentas en esa zona, que hemos tenido conocimiento que se abrieron las presas de tanto del Turia como del Júcar como del Magro y que nadie está queriéndose hacerse responsable ni nadie está explicando. También hay que tener en cuenta el río Piedras, precisamente de la Confederación Neográfica del Ebro, que ha habido graves daños y también ha habido personas con daños, y lo que pasó en Letur, que es la Confederación Neográfica del Segura. Estamos fijándonos todo lo que ha pasado en la zona del Júcar, pero no hay que perder lo que ha ocurrido en estas zonas, que nosotros estamos haciendo un seguimiento y es muy preocupante todo lo que estamos viendo. Pues gracias también por documentar a pie el terreno, como se suele decir, en qué estado han quedado las presas, los pantanos, porque esto es fundamental además de cara a futuras querellas, denuncias, con todo lo que pueda pasar. Como abogada, ¿cómo calificarías estos hechos? Homicidio. No es homicidio imprudente, es homicidio. Omisión del deber de socorro. Prevaricación, pero sobre todo omisiva, porque tenían que haber hecho un montón de cosas y no los hicieron. Hay lesiones, hay daños. O sea, es muy grave todo lo que se está viendo, lo que estamos ahora mismo, porque además, fijaros qué curioso y qué sádico lo que estamos hablando, que a la hora que hemos ido y empezamos a pedir los datos, desaparecen los datos, se manipulan los datos. Pero eso nosotros desde Aguayuris cogimos el coche, estuvimos en la zona durante viernes, sábado y domingo de la semana pasada, viendo cómo estaba el estado de las presas, hablando con testigos, hablando con la gente, comprobando cuándo les habían llamado, porque la llamada de alarma no se tenía que haber hecho el día 29, se tenía que haber hecho a partir del día 25. Y desde el día 25 de octubre de 2024, nadie avisó, ni en el Ebro, ni en el Segura, ni en el Juca. Pues muchísimas gracias Pilar Esquina, nos vamos a quedar con ese testimonio tan importante, además de primera mano, porque aquí lo que cuentan son los ciudadanos y lo que se están contando a vosotros. Muchísimas gracias, buenas noches.